Tenemos un procedimiento y nos dice cuántos días, hasta cuántos días para cambiar la fecha sin ningún cobro de nada. La reprogramación de los vuelos a Argentina fue automático, pero no a todos los pasajeros se les pudo informar sobre la cancelación de los viajes debido a la huelga. Nosotros ya estuvimos avisando a las agencias vía internet, toda la información cae al pasajero en la reserva. Estamos acá en el aeropuerto para aquellos pasajeros que no pudieron contactar con nosotros o no pudieron hacer el cambio efectivo. No obstante, en la mañana de este lunes no encontramos a ningún pasajero que haya llegado al aeropuerto de Luque desconociendo la cancelación de su vuelo. No sabían de repente porque no vieron el mail o no tenían un contacto, entonces para reubicarles a todos los pasajeros en los vuelos siguientes. Además de Aerolíneas Argentinas, también operan con Destino Buenos Aires, TAM y Amazonas. Pasajeros que fueron más precavidos optaron por adelantar sus vuelos. Mucha gente fue ayer, mucha gente va mañana o cambia de fecha para otro día. Por ejemplo, según se informó, el Cardenal Ángelo Amato, enviado del Papa Francisco para la celebración de la beatificación de Chiquitunga, tenía que viajar este lunes, pero adelantó su vuelo para el domingo. ¡Gracias! ¡Gracias!